¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isnacode, bienvenidos a un vídeo súper chulo porque por fin tenemos aquí después de muchísimos rumores iOS 14, ni iPhone OS ni leches, Apple ha tirado por lo clásico y además ha dejado muy claro que iOS es el núcleo de todos los sistemas operativos ahora más que nunca porque en estética al menos unifican iOS, iPad OS y Mac OS, son exactamente iguales en diseño cambiando las diferencias de tamaño de pantalla en Mac tenemos mismo diseño pero con ventanas, en iPad tenemos mismo diseño pero bueno con pantallas divididas y en el iPhone tenemos pantallas completas por lo menos Apple tiene las miras bien puestas en que tiene que haber un sistema operativo único al menos en estética de momento aunque en este vídeo me creo centrar en iOS 14, en los próximos vídeos veremos CarPlay, veremos iPad OS, veremos Mac OS, Watch OS y todas las novedades de software que vimos ayer con nuestras impresiones sin duda este iOS 14 que os voy a mostrar no es una revolución, es una sensible mejora de lo que ya teníamos pero añade prestaciones que para mí son increíbles y menos mal que han llegado sin más dilación, venga ponemos la intro y vamos a ver todas las novedades a fondo de iOS 14 sin duda el mayor cambio que hemos vivido en este iOS 14 pasa por la pantalla de inicio donde se ha cambiado por completo como estáis viendo aquí ya tenemos un widget, además un widget inteligente que puede mutar de forma apropiada para poner cualquiera de todas estas informaciones que nos vamos a encontrar por aquí deciros que a la izquierda nos encontramos el dashboard, yo pensaba que esto desaparecería pero aquí lo tenemos todavía para poner los nuevos widgets con este diseño tan particular que estáis viendo ahora mismo y a la derecha nos encontramos el App Library aquí están todas las aplicaciones a modo de Android, ese box de aplicaciones pues lo tenemos aquí en la propuesta de Apple tenemos una lista con todas las aplicaciones como veis por aquí ordenadas por orden alfabético o bien todas las apps categorizadas para que nosotros desde aquí podamos seleccionar tranquilamente cualquier aplicación que nosotros queramos y luego aquí en la pantalla de inicio no tenemos por qué ponerlas todas, podemos poner las que más usamos como veis me faltan un montón de aplicaciones que tengo por aquí en el App Library pero la pantalla de inicio clásica no están vamos a ir a editar y os enseño un poquito por qué bueno fijaos que de entrada nos encontramos un botoncito arriba a la izquierda que ya no es para eliminar aplicaciones si le damos nos dice que podemos quitar esta aplicación de la pantalla de inicio seguirá estando instalada, seguirá estando en el App Library pero no la veremos en la pantalla de inicio en este caso lo voy a cancelar porque ya me lo organiza un poquito con lo que yo más uso cosas interesantes, las páginas, ahora podemos ocultar páginas yo tengo dos páginas como estáis viendo por aquí, pero esta página, aquí tengo aplicaciones que quiero acabar de ordenar de otra manera las carpetas y tal, de esta manera puedo ocultar la página para que no se vea como estáis viendo bueno son pequeñas novedades pero que sin duda nos aportan un plus de personalización a iOS que falta la CIA ya después de 14 generaciones si arriba a la izquierda le damos el botoncito de más vamos a el instalador de los widgets y desde aquí tenemos todos los widgets de momento de forma nativa entiendo que llegarán widgets de terceros también por lo tanto esto no ha hecho más que comenzar de aquí a septiembre, seguramente para septiembre, octubre cuando salga la versión final de este iOS 14 de momento estamos en fase beta, luego os comentaré cómo funciona, rendimiento, cuándo saldrá la beta pública y todo al final del vídeo, pero bueno, por lo tanto tenemos los widgets nativos, como veis tenemos el de mapas tenemos el de notas, tiempo, podcast, tenemos una pila inteligente que es este que tengo yo puesto por aquí que va mutando, ¿vale? y cómo se ordenan estos iconos, bueno pues muy sencillo se ordenan en grupos de dos filas, pueden ser dos filas, dos columnas, dos filas, cuatro columnas y los podemos posicionar como estáis viendo de esta manera, incluso yo podría mover tranquilamente un widget del dashboard y ponerlo donde yo quisiera, como veis no puedo dejar una fila abajo y luego el widget, tienen que ser dos filas lo que voy a poder mover, ¿vale? en este caso a mí no me gusta cargarlo tanto, así que este widget lo vamos a dejar por aquí y este lo vamos a poner aquí, así veo tranquilamente pues que hoy no he hecho ejercicio y lo veo aquí en primer plano para motivarme próximamente porque hoy lo tengo complicado porque quiero sacar este vídeo para vosotros ya y es que es una de las utilidades de los widgets, ¿no? ponernos indicadores visuales a modo de balance scorecard que nos vayan dando muchísima información visualmente de primera mano en un sitio que siempre visitamos para recordarnos cosas podemos poner una nota concreta, esto es muy chulo porque si yo le doy a editar este widget le puedo decir qué nota se me va a mostrar, ¿vale? en este caso yo tengo puesta una de demo, ¿vale? en libreta de ingeniería que es como quiero utilizar estas notas a nivel de iPhone y bueno, pues podemos como veis personalizar widget, añadir widget como habéis visto de una forma muy trivial y tener múltiples páginas con vuestras apps organizaditas y los widgets pues encajados a voluntad como vosotros queráis esto no ha hecho más que comenzar, seguramente vaya a ser así la versión final pero hay matices todavía que quedan por retocar vale, vamos a irnos a ajustes un momentín porque tenemos aquí una nueva opción pantalla de inicio desde la cual podemos decirle que aparezca el bache de notificaciones en el App Library o que las nuevas aplicaciones se añadan a la pantalla de inicio o directamente en el App Library yo lo tengo así porque cuando instale una aplicación no quiero que me desconfigure mi pantalla de inicio quiero que se me instale la aplicación, que yo la tenga accesible directamente desde el App Library buscando por aquí o directamente en el Spotlight que lo tenemos igual que antes pero que no me aparezca aquí, ya me lo organizaré como yo quiera las carpetas y todo eso lucen exactamente igual y las podemos hacer igual que antes hago una rápida para que vosotros lo veáis, se hace igual que antes y lucen igual que antes algo que está desaprovechado, me gustaría que hicieran algo diferente como por ejemplo proponen aquí, que tuviéramos más aprovechada la pantalla para mostrar todas estas aplicaciones pero bueno, quizás cambien próximas betas, estamos en beta 1 de momento vamos a irnos a Safari para hacer la demo de esto vamos a irnos a un vídeo, por ejemplo el último vídeo de titulares que publicamos y vamos a darle a reproducir desde YouTube directamente, como veis desde la web bajamos el volumen bueno, desde aquí como veis nos aparece un nuevo botoncito que es este de aquí, que cuando yo le doy voy a poder poner en picture in picture este vídeo lo puedo ocultar, lo puedo sacar, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño es algo que ya tenemos en el iPad, pero ahora llega al iPhone no entiendo como no había llegado antes, pero bueno, por lo menos más vale tarde que nunca bueno, otra cosa muy chula es Siri por fin las llamadas no son intrusivas nos aparece este banner de notificación y no nos ocupa toda la pantalla cuando nos llaman y Siri tampoco ocupa toda la pantalla ocupa abajo un espacio, vamos a hacer una prueba para que lo veáis ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿cómo se dice pepinillo en inglés? en inglés pepinillo es bueno, pues como veis funciona de esta manera es muy chulo porque yo puedo estar en otra aplicación invocar a Siri y decirle oye, cuéntame un chiste cuéntame un chiste sí que es verdad que todavía tiene que mejorar ya que nos aparece en suspendido en pantalla en un rincón me molaría que pudiera utilizar la aplicación que tengo abierta en pantalla pero no se puede todavía entiendo que en las próximas betas esto se solventará porque si no, no tiene sentido que nos aparezca en pequeñito en vez de a pantalla completa porque funciona igual que estuviéramos a pantalla que si Siri estuviera a pantalla completa pero bueno, estamos en beta 1 sin duda esto tiene que mejorar en el futuro podremos estar escribiendo desde iMessage y invocar a Siri para que nos traduzca una palabra sin salir de esa misma aplicación y hacer dos cosas a la vez nos vamos al centro de control y como veis lo tenemos exactamente igual sí que es verdad que como novedad el iconito, el toggle de casa desaparece para ponernos todo lo que nosotros tenemos configurado en la pantalla de inicio de casa vamos a irnos a la aplicación de casa todos estos toggles que tenemos por aquí me aparecen en el centro de control yo lo tengo quitado evidentemente esto es como antes lo podemos configurar desde ajustes si yo pongo esto de aquí es lo que os decía me aparecen todos los toggles de casa en este caso yo lo tengo quitado y accedo directamente por la aplicación centro de control exactamente igual que lo teníamos antes como veis no tenemos grandes cambios el centro de notificaciones también es exactamente igual no cambia para nada así que es verdad que hay algún matiz diferente como por ejemplo alguna animación cuando intentamos ver un vídeo por ejemplo este de aquí de Justine fijaos como se abre como si se estuviera abriendo y como se cierra bueno pues una animación sensiblemente diferente pero en prestaciones tenemos exactamente lo mismo bueno no está mal vale sí que tenemos notificaciones enriquecidas como antes igual que antes vale yo desde aquí ahora puedo darle me gusta en Instagram y hacer una respuesta rápida sin necesidad de irme a la aplicación me gustaría que esto pues mejorara pero bueno entiendo que esto ya es a nivel de aplicación vale me gustaría también posponer aplicaciones será uno de mis deseos y pues como veis no lo hemos recibido vamos a ver una aplicación lo que podemos hacer podemos hacer exactamente pues lo mismo de antes vamos a irnos a la aplicación de mensajes porque aquí nos encontramos diferentes novedades lo principal es que nosotros podemos pinear pues chats como veis por aquí me está hablando mi amiga Olivia hola Olivia que tal iros a su blog Momentos Mac que lo ha publicado hace muy poquito y hace reviews de aplicaciones muy interesantes novedades a primera vista fijaos que desde aquí vamos a poder ver directamente pues bueno las respuestas yo puedo responder directamente bueno mantengo pulsado me aparece un menú le doy a responder le digo hola sales sales en vídeo de Isena Code bueno es un poco en indio pero para ir rápido vale y como veis puedo de esta manera ahora responder un mensaje y además puedo mencionar si yo pongo en este caso Olivia fijaos que cuando toque toco pues me aparece su perfil y de esta manera puedo mencionarla para que le llegue una notificación esto es perfecto si estamos en un grupo vale respecto a los Mimoji tenemos nuevos Mimoji como veis lo tenemos igual integrado en el teclado como tenemos con anterioridad tenemos la novedad que podemos ponerle mascarilla y tenemos tres nuevos Mimojis que son estos de en medio que estáis viendo por aquí vale este de aquí este de aquí y este de aquí vale estos tres son los nuevos Mimoji pues que son bastante curiosos si nos vamos a personalizar vamos a darle a editar a Mimoji como veis aquí en prendas para la cabeza podemos dejarle con mascarilla o sin mascarilla por lo demás bueno tiene sensibles mejoras pero tampoco cambia mucho a nivel de aplicación tenemos una nueva app que se llama Traducir que es esta de aquí además fijaos que en el Spotlight cuando un iconito cuando una app está dentro de una carpeta aparece como con un marco vale del fondo traslúcido de la carpeta bueno esto puede ser bastante bastante cuco para diferenciar esta carpeta que tengo organizada aquí y allá y tal bueno pues esta es la nueva aplicación me llama la atención que funciona especialmente bien el reconocimiento de voz Siri ha mejorado mucho hace mas cosas que antes y ahora el cuando yo hablo me lo transcribe en texto plano con muchísima mas precisión que antes vamos a hacer una prueba a ver si podemos es ideal para tener una conversación en otro idioma lo tengo puesto en inglés español pero como veis tenéis pues todos los idiomas habidos y por haber esto por supuesto se integra también con la aplicación de Safari para que podamos traducir nos vamos a la aplicación nativa de mapas que vamos a irnos desde el widget que lo tengo por aquí fijaos los widgets como los tengo vamos a irnos a la aplicación de mapas cuando le decimos ir por ejemplo a un destino a la maquinista que nos traza una ruta tenemos ahora la opción de que nos traza una ruta para ir en bici estamos en beta por eso entiendo que no lo traza pero por lo menos la opción la tenemos aquí podemos decir que vamos en coche que vamos andando en transporte público o bien en bicicleta así que bueno una opción bastante chula para hacer más ejercicio y más deporte nos vamos a la aplicación de Safari tenemos aquí sensibles mejoras como por ejemplo que el menú ha cambiado para cerrar todas las aplicaciones todas las webs que tengo abiertas de golpe si nos vamos a Ishanacode por ejemplo desde aquí tenemos una nueva opción que se llama Tracking Report donde vamos a ver todas las webs que nosotros hemos visitado pues WhatsApp se hace un seguimiento para ver pues que cookies o que información está cantando de nosotros hay una cosa muy chula que me ha llamado la atención ¿vale? fijaos que arriba en la barra de estado aparece un punto en amarillo eso sale cuando se está capturando el audio cuando estás capturando vídeo o vas a hacer una foto con la cámara de fotos aparece ese puntito en azul cuando estás en llamada de audio aparece en amarillo ¿vale? ¿qué quiere decir? es un indicador como en las webcam ¿vale? que nos está diciendo que se está capturando imagen o vídeo ¿vale? así que estar muy pendientes ¿vale? porque si entráis por ejemplo en alguna web maliciosa y están capturando la imagen para robar un vídeo vuestro con la webcam pues aquí aparecerá un indicador si lo veis encendido y no debería no deberías estar usando la cámara pues es que se están capturando se están grabando ¿vale? bueno a modo de privacidad yo creo que es muy muy interesante amarillo nos capturan audio verde nos capturan vídeo nos capturan o estamos nosotros usando la cámara o el micrófono nos vamos a la aplicación de cámara y desde aquí tenemos una nueva opción nos vamos a foto cuando le damos hacia arriba tenemos aquí una nueva opción para tocar directamente la exposición oye me parece que es un sitio bastante más acertado además Apple dice que la cámara de fotos es mucho más rápida ahora que antes así que bueno pues habrá que dar una oportunidad ya que tenemos ahí la exposición tan a mano yo creo que voy a dejar Halley de un tiempo y voy a volver a la nativa vale vamos a irnos a ajustes porque aquí nos encontramos un montón de cosas cuando nos vamos a contraseñas nos encontramos que nos aparecen recomendaciones de seguridad cuando entramos por aquí vemos que oye pues si hemos usado repetidamente una misma contraseña si la contraseña no es segura nos lo va a ir diciendo por aquí para que la cambiemos nos va a decir oye pues esta contraseña no cumple las normativas porque no tiene una mayúscula ni una minúscula ni un símbolo ni no sé qué te recomiendo que la cambies por esta u otra así que nos va el llavero de Cloud a ayudar a tener contraseñas más seguras la verdad es que a mí me hubiera gustado pues tener una aplicación dedicada vale pero bueno por lo pronto va mejorando poco a poco el llavero de Cloud todavía no lo he podido probar esta tarde cogeré el coche y probaré CarPlay en el coche y intentaré grabar un vídeo para mañana vale para contaros las novedades de CarPlay y bueno pues porque yo creo que ha cambiado bastante por lo que nos mostró Apple Lucky Note el diseño es completamente diferente además ahora podemos poner nuevos fondos de pantalla en CarPlay es más personalizable y llegan funciones como CarKey oficial se presentó en Lucky Note por lo tanto entiendo que el nombre de la versión de iOS 13.5.5 Beta cambió a 13.6 porque va a llegar una gran prestación en la aplicación de Wallet y podría ser esta de CarKey que llega de forma inminente CarKey funciona de una forma muy chula utilizando el chip U1 vale que es el primer hermano el primer hermano del NFC vale pues nos va a permitir abrir la puerta del coche con esta nueva prestación de CarKey es decir nosotros desde la aplicación de Wallet donde ponemos nuestras tarjetas de crédito vamos a poder ahora poner los coches que sean compatibles vale añadir la llave digital del coche y de esta manera podemos abrir el coche arrancar el coche o enviar un link a algún familiar para darle full access para que tenga completo acceso a nuestro coche y pueda entrar conducirlo o hacer lo que considere oportuno ya está aquí CarKey vale si que me parece una prestación muy chula pero un chisto requiere del chip U1 que solamente tienen los iPhone 11 ya os cuento otras más cosillas de CarPlay mañana por lo pronto deciros que ha llegado algo que se llama AppClips que Apple nos presentó de tal manera que alguien nos envía un link escaneamos un código QR o acercamos y por NFC en una tienda por ejemplo podemos comprar directamente un producto para pagar directamente por Apple Pay esto de AppClips no tengo muy claro lo que es todavía no está disponible llegará en las próximas betas vale pero parece que es un acceso rápido a una aplicación de tal manera que podemos hacer compras sin tener la aplicación instalada es como una especie de atajo de la aplicación a modo de web de URL vale así que bueno parece interesante habrá que probarlo y os comentaré más detalles porque ahora mismo estoy un poco confuso en cómo va a funcionar respecto al rendimiento os tengo que decir que como veis no hay grandes cambios estéticamente es prácticamente lo mismo que teníamos antes salvo el tema de widgets que ya es un cambio para mí radical y oye pues bienvenidos sean el tema este de los widgets y del app library ya me hubiera gustado que hubieran cambiado las notificaciones insisto ya hubiera sido para cerrar el círculo pero bueno mantenemos como llegó en la generación anterior el modo claro el modo oscuro vale como veis como veis por aquí a mí me gusta tener un modo oscuro y nada que la beta de developers ya está disponible estamos en beta 1 vale la beta pública dice a Apple que llegará en julio así que falta muy poquito en un par de semanitas yo creo que tendremos la beta pública y es cuando os aconsejo a todos probar cuando llega la beta pública realmente es cuando estamos en beta 2 y es cuando realmente funciona mejor la beta esta beta en rendimiento me ha ido muy bien no me ha crasheado para nada y lo he estado trasteando durante las últimas 10 horas a saco vale para encontrar bugs y para encontrar novedades y tal y me ha ido muy bien lo único que me ha chupado la batería de forma escandalosa es cierto que le he dado mucha caña vale entonces tengo que probarlo más y también es cierto que después de instalar iOS 14 se tiene que indexar el sistema por lo tanto bueno en los próximos días veremos más detalles seguro también que hay mil prestaciones ocultas que haremos más vídeos de 100 funciones ocultas que no conocías de iOS 14 bueno ya veremos a ver si son útiles por supuesto habrá más vídeos y evidentemente a partir de ahora damos el pistoletazo de salida porque cada beta que salga de iOS 14 la vamos a analizar en estas primeras betas en la beta 2 llegarán un montón más de novedades en la beta 3 un montón más de novedades así que esto no ha hecho más que comenzar conocemos la base pero hasta la versión final va a cambiar mucho así que si quieres estar informado pues puedes seguir todo esto con todas las novedades de iOS con Isenacode y nada más deciros que próximamente tendréis vídeo como os digo de CarPlay de iPadOS de MacOS y todas las novedades que Apple acaba de presentar pero darnos tiempo que las probemos bien y os podamos contar con la mejor información de rigor posible todas las novedades por lo pronto me despido hasta aquí este vídeo review de la beta 1 de iOS 14 por aquí tendréis un botoncito para suscribiros al canal por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado y en isenacode.com barra VIP podéis apoyarnos y uniros como miembros VIP de Isenacode tener línea directa conmigo y por supuesto estar en los grupos de chat tener ventajas exclusivas un podcast privado vídeos privados y muchas más ventajas me despido amigos que tengáis un bonito día chao chau chau chau